Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Es difícil empezar este video porque la verdad no sé por dónde empezar, pero yo creo que voy a empezar pidiendo una enorme disculpa por todo el tiempo que me ausenté de este canal, pero la verdad es que no me sentía nada bien y no tenía la verdad como que nada de ánimos de agarrar una cámara, de grabar algo en especial. Dejé pasar un tiempo y ahorita creo que ya es tiempo de tratar de regresar a todo esto. En este video más que nada quiero hablarles sobre el motivo por el que me ausenté, que seguramente la mayoría de ustedes ya lo sabe. Sin embargo, no he platicado la historia de realmente cómo pasó todo. Como ustedes saben, seguramente lo sabían porque tanto en este canal como en el otro lo dijimos, hace unos meses, en septiembre, el 5 de septiembre, para ser exactos, me enteré que estaba embarazada. La verdad estábamos mi esposo y yo muy, muy, muy emocionados, muy contentos, felices de esta noticia porque sí lo habíamos planeado y porque llegó muy rápido, mucho más rápido de lo que pensábamos. Entonces sí estábamos muy, muy contentos. Cuando yo me enteré de que estaba embarazada tenía cinco semanas de embarazo. Por lo tanto, me esperé una semana más hasta la semana 6 para asistir a mi primer cita con una ginecóloga. En esta primera cita, pues todo parecía perfecto. Después continuamos yendo, cambiamos de ginecólogo, pero continuamos yendo a nuestras citas subsecuentes y todo marchaba perfectamente. No había indicios de nada malo. O sea, todo, 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 todo era perfecto. Lo único malo que yo estaba subiendo de peso, pero era porque la verdad en mi ritmo de vida antes del embarazo era muy ajetreado, hacía mucho ejercicio, trataba de cuidar más lo que comía. Me enteré que estaba embarazada y la verdad fue así como, ay, vamos a dejar atrás ahorita todo eso y así. Entonces no hace ejercicio en prima porque me lo prohibieron. Ya no cuidaba tanto mi alimentación. Sí la cuidaba, pero sí me daba ya muchísimos más gustos de los que me daba antes. Entonces sí empecé a subir de peso. Pero era lo único, lo único y lo único que tenía que hacer era tratar de no subir más, de no subir al mismo ritmo que lo estaba haciendo. Pero de ahí en más pues todo marchaba bien, todo estaba perfecto. El día 29 de octubre tuve cita con mi ginecólogo y ese día nos confirmaron la noticia de que era un niño. La verdad nos emocionó muchísimo y desde ese día empezamos a pensar el nombre que queríamos y muchas, muchas cosas que empezamos a planear. Yo quería que uno de los nombres que tuviera nuestro hijo fuera el de mi esposo, que es Damián. Entonces yo quería que se llamara Damián. Entonces a mi esposo le correspondía escoger el otro nombre. Y el que más le gustaba era el de Maximiliano. Entonces se iba a llamar así, pero todavía no sabemos si Damián Maximiliano o Maximiliano Damián. Eso era lo que nos faltaba por definir, pero ya teníamos los nombres. Exactamente el día 4 de noviembre, el día ese era viernes en la noche, mi esposo y yo fuimos a cenar. Bueno, él se comió unas gorditas y así yo me comí una quesadilla. En la madrugada empecé a sentir como un dolor en el estómago, como cólicos, pero yo siempre he sufrido mucho de gastritis y esas cosas y tengo colitis. Entonces cuando traigo dolor como de colitis me dan cólicos. Entonces esos cólicos yo los asemejaba con los que sentía en ese momento. Entonces empecé como con esos dolorcitos y dolorcitos y yo pensé que me había caído mal la cena o que algo de lo que había comido en ese día anterior me había caído mal. No sé. Al día siguiente, el sábado, todo, todo el sábado la verdad me sentí mal, me sentía cansada, me sentía con sueño, me sentía con mucho dolor en el vientre. Bueno, no era mucho, o sea, era constante pero no intenso. O sea, siempre lo traje el dolor pero no era tan así como para de verdad yo asustarme. Entonces pues todo el sábado de hecho nos la pasamos aquí en la casa. Nada más salimos a comprar un café y de hecho grabamos un video de las diferencias entre un café de Starbucks y un café de la flor de Córdoba. Entonces por si no lo han visto vayan a ese canal, lo grabamos ese día. Yo la verdad me sentía muy mal pero a pesar de eso pues tratamos de echarle ganas a ese video. Nada más salimos a eso y nos regresamos a la casa y yo me lo pasé de verdad tirada en la cama o sea porque yo no me sentía bien. Él estaba al pendiente de mí de cómo me seguía sintiendo y todo eso. En la noche nos dormimos normal y todo hecho nos dormimos súper temprano y en la madrugada me estuve despertando porque ya traía un dolor más fuerte, pero un dolor intermitente. Era, me daba como un cólico y así como que ay, 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 me dolía y así como que me hacía retorcerme un poco y luego ya se me calmaba y era así como de ay, como que descansaba. Y así era, o sea, no me daba seguidito pero sí era así como, como cada hora me estaba dando así como eso, así. Entonces ya como a las cinco y media de la mañana, no, como a las cinco ya no me puedo dormir y duré así un rato despierta. Ya me volteaba de un lado, de otro, cerraba los ojos, trataba de hacer miles de cosas para volver a dormir pero ya no podía dormir. Entonces cuando dieron las seis de la mañana yo dije, ya no aguanto, o sea, ya no, yo creo que ya esto no es normal, o sea, ya no es un simple dolor de estómago, ya no, ya algo no está bien. Entonces desperté a mi esposo y le dije que nos fuéramos de urgencias porque yo de verdad no me sentía nada bien. Inmediatamente pues se levantó, se cambió, yo me cambié y nos fuimos. Y pues luego luego me pasaron a un área que se llama topología. En ese lugar entré y ya me dijeron, pues me empezaron a hacer preguntas desde cuando empezó, qué sentía y todo eso. Entonces me pasaron la revisión y me hicieron el tacto para ver si yo estaba dilatando o algo así, porque si estás dilatando pues supongo que es una amenaza de aborto. Y me dijeron que no parecían contracciones, que, o sea, que los dolores que yo refería no parecían contracciones, que el cuello de mi matriz estaba totalmente cerrado, o sea, yo no estaba dilatando para nada. Entonces me dijeron que no parecía una amenaza de aborto, que tal vez tenía una infección de orina y que eso me estaba provocando cólicos. Ya saliendo y todo, ya que entregué mi muestra y todo, me vestí, me dijeron que me iban a mandar a casa con un supositorio de un medicamento que se llama indometasina para aliviar el dolor y que en hora y media aproximadamente regresara ahí con ellos para ver los resultados que habían salido de mi estudio de orina. Y si yo traía infección, pues inmediatamente me daban medicamento para eso. Entonces nos fuimos de ahí y nos venimos para la casa. Este, pues yo continuaba con mis dolores, mis molestias y todo. Entonces me acosté en la cama y estaba ahí, este, pues despiertas de aprendí la tela y todo. Y estábamos ahí acostados y de repente, este, sentí como si me hubiera hecho pipí. Así, pero ¡fum! Sentí un bajón de agua así, horrible, horrible. Pero como si me hubiera hecho pipí, pero sin ganas de, de, no era como de, ay, es que me andaba y se me salió. No, o sea, fue así como de repente. Entonces yo estaba, yo me asusté, o sea, dije, ¿qué pasó? Y me levanté inmediatamente, me, me fui al baño y vi que todo, mi pantalón y todo, todo, todo estaba mojado. Pero yo lo que hice fue como, como que agarrar y dije, es que es pipí o algo. Y lo olí, no olía pipí. Tiene un olor muy particular, pero no era pipí. Y es un olor que la verdad yo jamás había olido. Entonces, este, sí fue así como de, de no sé qué pasó. Me quité todo, me cambié y todo. Y al momento de, de, de tratar de secarme allá, observé en el papel que tenía sangre. Entonces, pues la verdad me asusté muchísimo y me seguí limpiando y limpiando y limpiando. Y empezó a salir más sangre y más sangre y más sangre. Y mucha, mucha sangre me empezó a salir. Inmediatamente me cambié y nos regresamos. O sea, no había pasado ni, no duramos aquí ni 20 minutos. O sea, eso pasó así en cuestión de, de, de nada. Entonces, pues nos regresamos inmediatamente. Llegué y todo, incluso la, se quedaron ahí así como que todavía no pasa la hora y media. Y le dije, no, es que me regresé porque pasó esto. Y ya les platicé lo que sentí de que se me había, como si me hubiera hecho pipí. Este, y que me empezó a salir sangre. Y todo me pasaron. Y otra vez me hicieron el tacto y me dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí traes amenaza de aborto. Tu cuello sigue cerrado, pero el sangrado es abundante y no sé qué. Así que, pues ya te vas a quedar internado. Me dejaron ahí internada ese día. Sin embargo, me seguían diciendo que como mi cuello seguía cerrado, había muchas esperanzas de que mi bebé estuviera bien y de que todo saliera bien. Que nada más tenía que estar en reposo absoluto. No me dejaban ni pararme al baño. Hasta el día siguiente, me hicieron un ultrasonido. Y en ese ultrasonido, la doctora que me lo hizo, me preguntó si yo había arrojado líquido antes de que empezara a sangrar. Y ya le platiqué todo lo que había pasado, lo que ya ahorita les platiqué y todo. Y me dijo, es que mira cómo está tu bebé. Me enseñó la pantalla y pude ver por última vez ahí a mi bebé. Pude ver cómo estaba totalmente diferente esa imagen a todas las que yo había visto antes cuando veía a mi bebé. Me dijo, observas esta, esta es la placenta del bebé y esto que está pegado a la placenta es tu bebé. O sea, se veía ahí su cabecita, sus manos y todo. Me dijo, pero si observas cómo no está todo lo negro de alrededor del bebé. Y le dije, sí. Me dijo, porque todo el líquido que arrojaste el día de ayer es el líquido en el que estaba tu bebé, el líquido amniótico. Lo que pasó fue que se te reventó la membrana y ya. Fue todo lo que me dijo y yo me quedé así de... ¿y luego? Le dije, ¿y entonces qué pasa con eso, doctora? Y me dijo, pues... Pasa que ya no se puede hacer nada por tu bebé. Creo que han sido una de las peores palabras que he escuchado en mi vida, que me hayan dicho eso. Y me explicó que lo que pasaba es que esa membrana se había roto y todo el líquido se salió, todo, todo, todo el líquido se salió. El bebé estaba totalmente comprimido. Estaba totalmente apretado porque no tenía en dónde flotar ni nada. O sea, no tenía en nada. Entonces él estaba la placenta y él estaba totalmente pegado a la placenta. Estaba ahí, así como yo sentía. Yo pensaba como si se estuviera asfixiando ahí en ese lugar. Y me dijo que el bebé, a lo mejor por la etapa en la que ya estaba, que ya tenía 16 semanas, eran cuatro meses de embarazo, que el bebé podía seguir generando líquido y pudiera hasta lograr volver a llenar ese saquito. De nada servía que el bebé estuviera generando líquido si yo tenía rota esa membrana y se iba a estar filtrando toda el agua. Toda el agua se me iba a estar filtrando. Entonces no tenía caso. O sea, no había manera de reconstruir esa membrana para que ya no se estuviera saliendo. En el diagnóstico de mi ultrasonido iba a poner que yo estaba en un aborto inevitable, que es algo que no podía remediarse y que no se podía evitar. Es algo que se tenía que hacer. Entonces pues ya me subieron a piso y todo. Le hablé a mi ginecólogo personal, o sea, el que me atiende por fuera, le platiqué cómo estaban las cosas y me confirmó la noticia. O sea, me dijo, ¿sabes qué? No se puede hacer nada. Me dijo, deja que te atiendan ahí, todo va a estar bien, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro y va a pasar así y todo. Después regresas conmigo. Pues tuve que hablar con mi esposo y le platiqué cómo estaba todo. Inmediatamente se fue ahí donde yo estaba porque desafortunadamente como estaba en el área de ginecología no permitían siempre estar a un hombre ahí. Entonces todo el tiempo estuvo mi mamá conmigo y a él solo lo dejaban entrar a ciertas horas. Hablé con él y le dije que fuera y ya nos consolamos mutuamente ante esta noticia. Entonces lo que seguía fue que me iban a dar unas pastillas que me iban a provocar contracciones y que iban a hacer que mi cuello se abriera porque mi cuello no se abría. Entonces iban a provocar que mi cuello se abriera para que pudieran hacerme un legrado. Entonces me explicaron que me iban a estar dando una pastilla cada ocho horas y que esas pastillas me iban a generar contracciones porque mi cuello se iba a estar abriendo. Que cuando se abriera lo suficiente iba a llegar un momento en que yo iba a expulsar a mi bebé. Y cuando expulsara a mi bebé inmediatamente me bajaron de urgencia a quirófano para hacérmelo del legrado. Eso la verdad también fue un shock para mí porque yo no creí que, o sea, yo no creí que todo fuera así. O sea, yo pensaba de me van a hacer, me van a sacar ellos a mi bebé. O sea, me van a dormir, no sé, me van a sacar a mi bebé, me van a hacer todo, voy a despertar y ya no voy a estar embarazada y ya. Pero no. O sea, yo tenía que pasar por el proceso que pasan las mujeres que tienen a sus bebés y todo, de tener contracciones, de que el cuello se abre, de expulsar al bebé, la placenta, todo y así. Y ya luego pasaba todo lo demás. La verdad yo tenía mucho miedo de todo eso. Yo a la vez no quería ver al bebé porque no sabía qué shock emocional me iba a dejar el verlo. Total que me dieron las pastillas y solamente me dieron una y luego me la tenían que dar a las ocho horas. Era una en la lengua y una vía vaginal. A las ocho horas me tenían que dar, no encontraban el medicamento. Pasaron otras ocho horas, no encontraban el medicamento. Pasaron otras ocho horas hasta que llegó un doctor y dijo, ¿por qué no te la han dado? Que no sé qué le dije. No sé, me dicen que no saben dónde está o que la tienen los doctores, que no sabían. Total que no sé si de verdad el doctor fue el que se movió, que yo supongo que sí, porque así como 20 minutos después de que llegó el doctor, llegaron y me dieron otra pastilla, que fue como a las ocho de la mañana. Para las once de la mañana yo ya traía contracciones, yo ya estaba dilatando. Me habían ido a checar y me dijeron, ¿sabes qué? Ahorita ya tienes tres de dilatación, vas bien, va a pasar un ratito más. Y como a la una de la tarde, empecé con contracciones más seguidas. Eso me duró como hasta la una veinte, duré como veinte minutos con esas contracciones. Y luego ya de repente ya no me daba, ya no me dio ni una ni una ni una. Entonces ya estaba yo así como tranquila, pues y ya a la una veinticinco llegaron y corrieron a mi esposo porque se tenía que haber ido a la una y duró ahí conmigo hasta la una veinticinco porque yo estaba con lo de las contracciones y eso. Entonces llegaron y lo corrieron y se fue. Exactamente a la una treinta yo empecé a sentir un dolor y algo allá y inmediatamente le dije a mi mamá que yo sentía que algo estaba saliendo, que se asomara y todo y se asomó y me dijo que estaba saliendo el bebé. Entonces pues a la una y media del martes 8 de noviembre el bebé salió. Inmediatamente le volví a hablar a él, le dije que se regresara, que no importaba lo que le dijeran, que se regresara. Se regresó y pudo ver al bebé. Ya después pues llegaron enfermeras y llegó un, no supe si era doctor o una enfermera, no se llegó alguien y también ya corrieron a todos. Ya luego me cambiaron, hablaron a camilleros y todo, me cambiaron de camilla, me bajaron al quirófano y todo, pero antes de meterme al quirófano, yo todavía no veía al bebé porque yo no, no, o sea, yo no había hecho así como de, ay, más o menos, o sea, yo estaba acostada y yo sabía que ahí estaba, pero no lo había visto. Entonces ya cuando lo iban a quitar y todo, me dijeron que sí lo quería ver porque ya se lo iban a llevar. Y pues sin versarlo dije que sí y me lo enseñaron y lo primero que hice fue confirmar si, si de verdad era un niño y si era un niño. Y pude ver que ya estaba, que estaba mucho más grande de lo que yo me imaginaba, porque yo me lo imaginaba una cositita así y estaba más grande de lo que, de lo que yo me imaginaba. Se lo llevaron y ya de ahí pues me hicieron todo el procedimiento de, de, de lo del legrado, de que ponen la inyección esa detrás que le llaman creo que la raquia, este, que donde te duermen la mitad del cuerpo, ya me hicieron el grado y todo y al día siguiente me dieron de alta y duré una semana y media en, de incapacidad, o sea, sin ir a trabajar ni nada, este, porque necesitaba estar en reposo por, por lo que había pasado. La verdad para mí ha sido muy difícil, yo creo que las personas que, solamente las personas que han pasado por esto podrán entender lo difícil y doloroso que es todo esto. Sin embargo, creo que ahorita ya me encuentro un poquito mejor. Todavía el hablar de eso me cuesta muchísimo, muchísimo volverlo a platicar. Es tan difícil, pero pues hay que seguirle y hay que echarle todas las ganas del mundo y a nuestro primer bebé, pero nunca lo vamos a olvidar, siempre va a estar en nuestro corazón, siempre va a ser nuestra primer y más grande ilusión. Esa es la razón por la cual dejé de grabar tanto tiempo, porque un tiempo fue porque pasó todo eso y otro tiempo fue porque la verdad no me sentía bien anímicamente, físicamente ya me siento al 100%, pero anímicamente todavía no lo logro al 100%, sin embargo, creo que estamos superándolo de una manera muy buena. Sabemos y estamos seguros de que todas las cosas siempre pasan por algo y nosotros somos, tenemos mucha fe en Dios y sabemos que él por algo hizo esto y no le reprocho nada, al contrario. Yo le pido que nos cuide ahí a ese bebé y que algún día vamos a estar con él. Entonces, pues espero que no les haya aburrido todo este video, espero que les haya gustado y muchas gracias por continuar aquí conmigo. Ya me voy a poner ahora sí porque tampoco he entrado ni al Facebook, no he contestado comentarios del canal, no he hecho nada, o sea, como que yo, yo, yo sí me desconecté totalmente de todo. Mi esposo sí como que regreso más rápido, regresamos más rápido con los blogs y todo, porque mi esposo me insistió y todo y yo sé que está bien porque hay que seguir con la vida, pero para mí era difícil también sola, sola regresar a este canal. Pero ya estamos aquí y ya ahora sí, de ahí para adelante, cada semana vamos a tener video. Así que muchas gracias por continuar aquí, muchas gracias por haber visto este video. Si les gustó no olviden darle like, si no se han suscrito, suscribirse aquí abajito y déjenme sus comentarios. Y pues nos vemos hasta el siguiente video. Bye.